Cada día se acerca más el cuarto de maratón por la salud y la buena energía EDEC, por eso las directivas de esta entidad en compañía de sus patrocinadores realizaron la rueda de prensa para dar a conocer los pormenores de esta gran carrera atlética que se llevará a cabo el domingo 8 de noviembre y que tendrá como beneficiario a Kindy Cancer. Este año, por asuntos relacionados con el desarrollo de las obras, vamos a llevar a cabo la cuarta maratón por la avenida Bolívar, arrancando desde acá de unicentro hasta la locomotora el día 9 de noviembre. Y la invitación es a que todos los quindianos participemos de manera activa en las diferentes categorías, porque este proyecto tiene más, buscando incentivar el tema de la salud y de la buena energía y un apoyo a Kindy Cancer. Son alrededor de 20 millones los que se entregarán de premiación en las categorías 10.5 con los élites, 5K con menores, juvenil y veteranos, 4K en sillas de ruedas recreativa y empresarial y 2.5 con la preinfantil, infantil y caminata para adultos mayores. Una carrera que tiene como objetivo, además de ejercitar a la población kindyana, recaudar fondos para el eficaz desarrollo de las actividades de prevención y detección del cáncer. Los premios están alrededor de los 20 millones de pesos en las diferentes categorías. El sector recreativo o ese espacio para la recreación es la invitación para toda la comunidad. Hay unas inscripciones para el sector educativo que no tiene ningún valor, para los universitarios el 50% y para los particulares, para la élite, tienen valores entre los 20.000 y los 15.000 pesos. Pero pensemos más en la participación y ese aporte para Kindy Cancer. El cuarto de maratón de la salud y la buena energía saldrá a las 7 de la mañana con salida y llegada desde el Centro Comercial Unicentro. Una carrera a la que se espera asistan 7.000 personas. Recuerde que puede asistir con su mascota, familia y amigos y que las inscripciones serán en la empresa de energía del Quindío EDEC y tendrá un costo no mayor a 20.000 pesos.